Bienvenidos a esta edición especial de La Reta. La Reta es Kings League contra influencers de los Elliot o algo así. Hay buenos amigos, vamos a ver qué tal se pone. Se va a poner chingón seguramente. Hoy es partido de presidentes. Presidentes los que están presentes y los que no, se completa con el staff. Ahí está la Yuna, ahí está Cruz, ahí está la pandilla. Y miren nada más con quién nos topamos. Un presidente que ha traicionado sus colores y no quiso apoyar a su equipo. ¿Cómo estás, Pipe? No, ¿cuál? No, soy árbitro desde siempre que damos y puedo hacer el mejor trabajo. ¿Hace cuánto tomaste tu curso de árbitro? ¿Se toman cursos? En la Kings no se toman, por eso la están cague y cague. O sea, ¿tienes cuatro partidos de ver Kings League y ya vas a ser árbitro con las reglas de la Kings League? Humildemente, ¿no? Ahí nomás bajita la mano. ¿Sí te la sabes? Sí, un poco, más o menos. Pero traigo a alguien diciéndome. Pero créanme que voy a favor. Los colores se sienten en el corazón, entonces esos güeyes van a perder. ¿Conoces a alguien de los de allá? Sí, a Moy Muñoz, que estaba en el América. Ah, pinche mía. Y ya. Bueno, vamos a ver. ¿Ese güey ni es creador? Es gandalla eso, ¿eh? Lo voy a tener que expulsar porque es de creadores. No, pues sí, hay cachirules, pues así que no. Pues igual tenemos a Mark y a la June, entonces. No, pero ellos sí son de la Kings. Eso sí. No puede ser, güey. Si perdemos con Alex Montiel, nos retiramos otra vez. ¿Tú desde cuándo eres influencer? Desde puta, desde que era futbolista, güey. Desde que eras futbolista. Sí. ¿Y tú? Yo no, yo no me la hago a la mamá. Ah, bueno. ¿Ya te peleaste con alguien más o está bien? No, muy bien. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vaya, por fin uno que sí es influencer. ¿A quién traes? ¿Quién traes de crack? Pues tenemos aquí a varios cracks. Empezando por el arquero, el buen Juanca. Está mi carnal por ahí. El buen Clau. Todos son cracks aquí. Claro, todos, güey. No, más. Pues ahora resulta que son... El mago de la vida en la cancha. ¿Cómo, cómo? El mago que va a hacer. Ah, vas a hacer magia, palomare. En la cancha, magia en la cancha. Me da gusto, güey. ¿Y de qué juegas? De lo que sea por las bandas. ¿Y tú? No sé, güey. A mí me invitaron, güey. ¿Cómo estás, mi Crouch? ¿Vas a ganar o qué? Yo no pierdo. Yo no pierdo. ¿De qué juegas? ¿Delantero o lateral izquierdo? Ya lo decidí el día de hoy, sí. ¿Cómo estás? ¿Ya estás entera o qué? Ya, listísima. Ya estoy sin ninguna molestia. Entonces, ya lista para meter goles. ¿Consté? ¿Ya? ¿De qué vas a jugar hoy? Delantera, claro. Pero déjale las piernitas, sí. Para que los vayas aflojando. Ya me dijo el árbitro también que no me va a sacar roja. Que yo puedo matarlos y no pasa nada. Muy bien. La que está insoportable. Alana. Hola. Buenos días. Si se arman los putazos, no hay problema. Exactamente. Como debe ser. Pero yo estoy mal herida. Estoy herida, estoy herida. ¿Por qué estás herida? Estoy muy herida. ¿Con qué? No mames. Estoy herida. Güey, qué pedo. Eso está muy feo, güey. Estoy convirtiendo en un zombi. ¿Pero por qué? Me quemé. ¿Te quemaste? Sí, en una moto. Me subí en un rapi. Ay, no me lo dices. Bueno, ¿sabes lo importante de esa historia? ¿Qué? Recuperé mi comida. Ah, bueno. Tú ya tienes mucha experiencia en estos partidos. No tanta. Tengo una experiencia en partido. Una. Pero metí tres goles. Ah, ya traes todo para... Sí, todo en el directo también ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué vas a jugar? Me benefició, así que estoy contento. ¿Qué? ¿A quién le beneficia todo esto? Los afectados de Valencia, lo que está pasando en España. Es mi Funko. Sí, soy. ¿Cómo estás, Marco? Ahora bien, en un rato veremos. Haz lo tuyo, güey, para que ganemos. Me siento aquí en la banca, entonces. ¿Tienes más Funkos o qué pedo soy? No, pero este es Jagans. Funko gigante. Funko. 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 Arranca el partido. Vamos a ver a Miguel Ayun La controla Miguel Ayun En alto Buscando enfrentar a Rivaldios Lo amaga por la izquierda Buscando el espacio Le va a tirar la proyecta Pero Rivaldios que defiende de manera certera Y viene el Ayun Y viene de nuevo Pero el portero sale correctamente Viene Miguel Viene Rivaldios Quiere amagar con la izquierda Quiere buscar el ángulo izquierdo Pero Marcos es que se apresura primero Viene solo Uno contra uno contra el portero Viene, viene, que lo amaga Y viene el portero de manera monumental Lo tira Marcos es que pide una falta Pero no hay nada señoras Que se levante, tírenle un pan Muy Muñoz Que arrastra el balón, que encuentra el espacio No le dicen dos veces, le tira Y de nuevo a cuenta Tiro de esquina Que cobrará la cabra El distinto Rivaldios Que busca por la banda derecha Viene Rivaldios por el centro Buscando la dupla Granados Tiene solo Piden fuera de lugar Piden fuera de lugar Pero es gol Pipe, ¿qué dices? No, nada ¿La vamos a revisar o no? Toda la banca Dice que no hay nada Que se siga jugando Así es que no hay bar Jueguele Rivaldios El disparo En el fondo Muy bien Ahí va Robert Grille Buen control de la pelota Abre Hacia la izquierda El control ¡Olé! Que forma de bajarla por parte de Granados Rivaldios El disparo Van tres llegadas Claras Claras Claritititas Para el equipo De los Elliot Muy bien Filtrando Para Miguel Ayun Pero eso ¡Ay! ¡Castro! ¡Qué cerca! Y la trae Y la Ayun Le tira Y Muy Muñoz Que le está haciendo Una tarde Verdaderamente No, bueno Muy Muñoz Está para la central De la selección mexicana Bien Pasillas Bien ¡No! ¡No! ¡Viene la Ayun! Pide que se abra ¡Viene Barca! ¡Viene Barca! ¡Olé Barca! A ver si alguien en el centro Está Castro solo Está Castro solo Está Castro solo Y se quedó solo Eso fuera el lugar ¡No! ¡Sí! ¡No! Fuera del lugar Muy bien Oye, por cierto Pipe Buena charla de árbitro Hay que felicitar a Pipe Lo está haciendo muy bien ¡Son dos! Pipe que grita Pipe que da indicaciones Que no es posible Castro que no encuentra a nadie Viene con Barca Barca solo Viene Barca ¡Gol! Barca solo con tres Viene Solo con Castro ¡Castro! Que intentaba ¡Castro! ¡Qué cerca! ¡Eso! ¡Eso fue cine! Y arrancan los motores de la Ayun y de Granados Le gana Miguel Ayun La pierna fuerte ¡No! Y viene ¡Castro! ¡Qué cerca! Viene la Ayun Marc Rosas Contra Ian Granados Viene Marc Rosas Busca con la Ayun La Ayun Que regresa Tuya mía Te la presto Viene la Ayun Le tira ¡Gol! ¡Gol! Y sale de cambio Marc Rosas Por el portero Viene Ian Ian Que buscaba el primer poste Para ponérsela difícil Pero viene la Ayun A la contra Le tira desde lejos ¡Gol! Golazo de Miguel Ayun Señoras y señores Esto lo pone 3 a 1 para la Kings Y piden otra vez el cambio Entra Bastian con Rival Dios Viene Bastian Solo Bastian Solo Bastian ¡Gol! Busca el trayazo El bombazo Pero hay portero en la Kings Viene la Ayun A toda velocidad ¡Pero! ¡Ájale! ¡Ájale! ¡Jalea! ¡Falta! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡No fue falta! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Franquilos! ¡Ya se armaron los golpes! ¡Cuidado! ¡Señores! Se viene Alana Lo va a cobrar Pipe Deja Alana Se repite, dice el árbitro Y viene Alana Que vuelve a acomodar el balón Da distancia, le tira a la derecha Gol de Alana El árbitro trae pegada, la tarjeta roja en la mano Le tira, muy Muñoz, no le tira No puede ser, no puede ser Tres contra cuatro Alex, que es una muralla china Juan, que ves por allá Personas, mira que pelota filtrada ¡Épale, épale, qué choque! Sí, mira, ahí está el bar ¡Qué faltota! ¡Qué faltota! ¡Qué faltota! ¡Eh, eh, eh! ¡Ranquilos todos! ¡Eh, tranquilos todos! ¡Tranquilos todos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Después de la revisión de jugada. Ah, después de la revisión de jugada, expulsamos a todos acá al partido. ¿No es cierto? El Prezi quiere decir algo. ¿Dónde anda el árbitro? Quiero ver, quiero... Cuando revientan a los árbitros, ¿qué decisión tomas, eh? ¡Uuuuy! ¿Qué dicen los Prezis? ¿Qué dicen los Prezis? ¡Marca él! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está siete metros afuera y marca penal. ¡Ya me respetó! ¡Mam, es pinche lisiado! Oye, lo bueno es que hay jornada. ¿Qué tienes que decir, Alex? Lo bueno es que a las dos y media tenemos que estar listos para jornada. Siete metros afuera, la pata y marca penal. Pensaba que se había lisiado la rodilla, no la cabeza. ¡No puede ser! El horario familiar, Pipe. ¡Viene Granados! ¡Con el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que lo celebra! ¡Con la grada! ¡La tiene solo! ¡Fuera de lugar! ¡Gol! ¡No hay fuera de lugar! ¡Y eso significaría que en los últimos dos minutos tendríamos gol doble! ¡Y viene Ian! ¡Arranca! ¡Con mucha seguridad! ¡Le tira! ¡Y el portero monumental! ¡Ole Robert Grill! ¡Ole Robert Grill! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Antes de activar el arma secreta de la King subida. ¡Viene Barca! ¡Barca que se adelanta! ¡Barca con seguridad! ¡Y Juan con más! ¡Juan con más seguridad! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Ataca a todo mundo! ¡Ataca a todo mundo! ¡Cero! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Viene Mark Rosas! ¡Con el pase excepcional para Layoun! ¡Layoun que da la diagonal matona! ¡Gol! ¡Se puso el partido! ¡Se puso el partido! ¡Se puso el partido! ¡Se puso el partido! ¡Gol! ¡Gol de Pame! Mira Robert Gill, mira Robert Gill, va a intentar porir el gol, que les dé ventaja otra vez el mismo Gol de Bastian Hay menos ánimo en la banca de los Elliot ¿Dónde está el apoyo de los jugadores, por favor? 40 minutos más, perfecto, 40 minutos más de juego Te ve clarito, el árbitro se hace yo Mano, es Mano Clarísimo ¿Cómo crees? Para mí, tenemos 21 dedos, le ha tocado en uno de esos Mano, penal a favor de la Kings League Lo celebra este con mucho entusiasmo ¡Claro! Ojo porque se me hace que peligra el próximo Elliot de la Kings La barjeta roja, abarca Se agarraron a trancasos el viernes No, no, penal Dos minutos llevamos Agárrense les decía, hay espacio Viene Rayun, Rayun, Rayun Lo marca, gola No puede ser No puede ser Aquí viene Marco Rosas, viene acercando, levanta el balón hacia el escorpión Que es Alex, porque ya perdió la máscara Y el portero se avienta haciendo tiempo Yo le hubiera marcado una roja y penal Robert Grille, Robert Grille por el gol Pero que golazo Perdimos 10 a 6 por los penales, por los goles dobles Pero estuvo, estuvo padre, estuvo chingón Unos juegan más de lo que pensé, eh Rival Dios, ¿qué opinas acerca del partido que acaban de tener? Increíble Vente arriba, te hablan, güey ¿Dónde es Rival Dios? Parece, ah Ya lo vi, ese es el anoréxico de acá Ey, no, casi me pegó un infarto, güey ¿Por qué, güey? Me dio tequicardio a la verga Se salvaron, se salvaron ¿Por qué no enseñas tu pelona? ¿Qué tiene? Enséñalo tuyo también Yo también, hace rato la traía así Cierto, me gusta Este es para que no sude y se me meta los ojos ¿Qué de coco no? Besito de coco ahí Me gusta tu pelona, la neta Hágate un tope, tope, tope Sí, topecito, topecito ¡Tope, tope, tope! Güey, está sudando Empieza en la patiar traseros olímpicos Ay, ¿quién apagó la vela? ¡Oh! ¿Qué pasó, Galaxia? ¿Qué pasó, Galaxia? ¿El Galaxia? ¿El Galaxia también, no? ¿Cómo ves a tus chavos? Muy bien, ¿no? Hicieron un buen partido, ¿qué? Ah, pues el último chancho Ah, cabrón Pinche, Robert, ahora resulta que No solamente cocinas, sino que también juegas, ¿no? Le damos a la pelotita de vez en cuando Ahora resulta ¿Cuántos metiste? Metí dos Pues sí, pero inválidos Uno fue doble, uno fue doble Inválidos por allá, porque era fuera de lugar Era el lugar, el árbitro no estaba viendo Está bien, güey, este, pero Bien, yo creo que aprendiste muy bien De la reta que echamos aquel día Ahí entra bien A la próxima te voy a la revancha Cuando quieras ¿Qué nos faltó, Miguel? Meterla, güey Así ya, güey Como un amigo Pero, pero, güey Al rato cobro penales Ah, para no cansarte Y no de no mostrar ¿Dónde la voy a tirar y cómo la voy a tirar? Lo hiciste muy bien Se van a quedar parados pensando que la vas a volar Sí, este güey la va a volar A huevo y gol No hay pedo A dormir Y además hay que que se luzcan los chavos también Me gusta, me gusta la idea La humildad ante todo Además era para darles el dulce La que vengan les va a tocar Imagínate qué tan triste está Que se tienen que llamar a ellos mismos influencers Pero Miguel está entero, güey, jugó 78 minutos de todo el partido Voy a proponerme para jugar en Peluche Caligari, jugador número 3 Por favor, eso, eso Ya lo dije desde la vez pasada No está reglamentado Está abierta la invitación Sí Me gusta Hay una laguna Háblalo con Mark Rosas y se puede abrir una posibilidad Sí, claro Hasta aquí muchachos Estuvo bueno la cáscara, la reta de esta semana Con puro VIP y varios anexados Tendremos nuestra revancha Hay que ponerla ya desde ahorita Para ver contra qué vamos a jugar ¡Suscríbete al canal!